Estamos preguntando dónde viven esas personas, se llama doña Sebastiana, se llama la señora ¿Y el señor cómo se llama? Le dijeron que veía hasta el otro lado del rey Pero aquí no se puede Hay que ir por la coche Por fin nos encontramos, no tanto preguntar, preguntar y preguntar Empezamos y llegamos, y dada la casualidad que llegó a la casa del hermano, ¿cómo se llama ya? Del otro hermano por fe Los dos hermanos se apoyaron aquí muchachas Está bueno eso, hermanos, calidad porque se ve la moda al prójimo Bueno muchachas, al fin nos encontramos, llegamos a Buenos Aires Encontramos a doña Sebastiana, se llama la señora Que ella pues los estaban echando de su casa y no tenían como pagar Entonces ya los corrieron, lamentablemente aunque quisieron pagar Le dijeron que ya no hay, dada la casualidad que vino a dar a la casa del otro hermano por fe El hermano, no sé cómo se llama el otro hermano de acá de Buenos Aires La cuestión es que los dos son hermanos Los dos vienen por fe, ¿verdad? Y los dos ya están acá, entonces Vamos, acompáñanos porque le traemos una ayuda No sabía cómo distinguirlas Por su trabajo Coca regresó Regresó dos veces en este pedacito porque le habían dicho que aquí vivía Y ella le decía, no, pero es que aquí vive el otro hermano Según yo que estaban hablando de él mismo No, pero, o sea, la sabía que están Ahí están, ve Míreme, ahí están Buenas Buenas ¿Cómo está? Bendecido ¿Cuál es su nombre? ¿Quién es su nombre? Fernando Don Fernando y doña Sebastiana, ¿verdad? ¿Se recuerda a nosotros, doña Sebastiana? Sí ¿Se recuerda que yo iba a llegar a su casa? Ajá ¿Qué pasó? ¿Por qué no están allá? No, porque no le dicen, nos sacaron, pues O sea que ahí, aunque ustedes pagaran, los iban a sacar Ajá Porque el don ese, las señoras, así, nos dice, mire, ya no pudo hacer nada y él se enfermó ¿Qué le pasó? Ya le hice un mes de diabetes Como le padece la enfermedad de diabetes Y me subió el azúcar Ya, y si usted le, ya Me padece el cuerpo ¿Pero qué le dieron un mes de enfermedad? Sí, había unos hermanos ahí que oraron por mí Y sin sanidad, pero aún Sentía mal todavía Pero ahí ya me estoy recuperando ya Ajá Ah, bueno ¿Y ahorita dónde están durmiendo ahí con ellos? Aquí con ellos para mientras O sea, ellos les están dando dónde a dormir Lámina Para poder hacer la galera Sí, pues Y ahorita no hay trabajo No Es que no hay trabajo porque como uno puede salir, uno puede por problemas de transporte Sí, pues Bueno, y qué casualidad que usted vino a cabal aquí a dar con el otro hermano ¿Cómo fue que vino a dar aquí? No, mejor ya tenemos rato que nos conocemos con él Y cuando él me preguntó ¿Pero no son de la misma congregación o sí? No No, es de la misma congregación No, es de nuestra congregación Pero ustedes predican los dos, ¿verdad? ¿Ah? ¿Usted también predica? Yo soy el predicador, sí Yo soy el predicador, sí ¿También vive por fe? Ah, por fe Exactamente Y ahorita en estos tiempos que no hay, está yuca, eso no, no tienen su siembra No salía porque está mal el pie, el pie anda, anda, tiene un dolor ahí Pero no le hacen a las limpias o algo así, limpia O sea, limpiar terrenos Limpiar terrenos o algo así No hay No hay, porque la gente no da ¿Y quién va a estar en el terreno si apenas tiene para comer a las personas a veces o no? No, pues, pero, o sea, siempre busca la manera Eso sí es cierto ¿Y cómo están durmiendo, limón, que ahí se quedan dormidos todos? Sí, ahí nos dormimos, está ahí Ajá Porque no puede entrar a la cama porque ¿Dónde está su cama? Pero qué buena onda el otro Jefe, venga Hermano Fidel, ¿es usted? Hermano Fidel Ajá ¿Don Fidel? Sí, don Fidel ¿Don Fidel? ¿Y usted cómo fue que se enteró de que ellos lo sabían? Pues la verdad que como nosotros nos conocemos ya de un poco Al principio ya de convencer nuestros siervos de Dios Pues ya, ya nos conocemos Ya tenemos rato Ya tenemos tiempo de conocer Lo conoce del hermano Y él ha venido sufriendo Pues venía así como yo hacía Entonces yo le digo a él Tiene mucha paciencia La bendición va a llegar en este lugar Porque yo sé que Dios nunca Un hijo de Dios nunca se quiere designar Le dije a él Pedir mucho a Dios Yo sé que la bendición va a llegar en este lugar Y le dije al hermano No va a salir hoy Porque le dejo también La bendición está cerca para usted Le dije yo Porque yo le dice la Biblia Si yo no amo a mi profe Entonces no estoy amando Allá arriba El señor también Verá No estoy amando a Dios En primer lugar A él Después a Dios Los dos Entonces yo le digo Que es aquí Le dice Le pase a una cama Y la cama Donde que me pusieron Me dieron Yo le digo Duerme con mi patojo Le dije Y la hermana Se queda en la otra cama Le dije Y así nos estamos comprendiendo Y se va a llegar la bendición para usted Y ya pueden hacer sus casitas Ya pueden Ya pueden Como la lámina No tienen ninguna lámina Entonces a mí me da lástima Porque la verdad que todo Yo también así estuve caminando Con mi lámina Todo Todo picado Y gracias a Dios Que Dios me derramó bendición Viene esta bendición Entonces le dijo Paciencia hermano Sierro Yo sé que la bendición Para usted ya viene Y es cierto hermano Y yo le agradezco a él Que le digo Gracias a Dios Que él ahí está Ahorita comparten como hermanos Sí, así es hermano Somos cristianos verdaderamente Porque la vida dice Si uno no ama a su proja Cómo va a decir Que está amando Una que está ahí arriba ¿Verdad? Entonces gracias a Dios Que ustedes han llegado En este lugar ¿Verdad? Estaba comentando ahí Que se les mojó una cama Sí La cama Enséñanos Aquí está Para Es que el periodismo Recomendado ahí La galerita Ahí en la galerita Ah, usted Johnny O sea que Ellos tenían recomendado La cama ahí En la galerita De doña Paola Doña Paola El nailo Se le levantó Se mojó la cama De él Entonces ahorita Lo hice de sacar En el sol Porque se secaba Entonces ya después Lo voy a sacar La otra Onde se duerme Ahí ve La hermana Sebastiana Y lo pongamos Adentro de esta cama Porque no se va Ajá Enséñanos Dónde está la camita De él ¿De ahí? ¿De ahí? ¿De afuera? Para allá Por marieta No te pones el coca Aquí está su camita ¿Es lo que hay Por fin No, es de ustedes Es de ellos Los costales también Sí ¿Y ahí qué hay? Los costales La mojaron A ropa Sí, va de pura ropa Ajá Tenemos ropa ¿Para yuca su casa usted? Sí, mira No tenemos nada Y ustedes Y ustedes Me estaban comentando Que también quieren hacer Una su casita aquí De lámina Sí ¿Les dan permiso aquí? Sí, ya nos dieron permiso Porque como en lámina No hay No hay Y lámina no hay Bueno Y quién va a ser aquí Si en dado caso Hay alguien ahí Que les puede dar las láminas ¿Quién nos haría? Pues si la gente Se aprecia Para hacerlo La casita Y ya nos dieron Aquí el Mano Pidele Hermano Marvin Elvis Echa la mano aquí Para ¿Puros hermanos? Para hacer regalos Los tres hermanos Unidos en armonía Ah, me llevo Así es Aquí estamos Eso para ayudar El siervo también ¿También? ¿Sabes? Ya ves Lleve la lámina Ah, ya, ya Eso es para Ya se al poner otra Y tirar la mano Y ya Poner por la Debaja Y ya Eso es Eso es Que él también ve Sí, él está También que él Lo ayuda El hermano Mamita ¿Y usted cómo ha estado Haciendo para La comidita? Pues No No sé Ayudando un poco Porque yo tengo Los animales Los pollo ¿Tiene? Ayer me pillaron Pollo Ya lo voy a dejar Con mi mamá Pues Es una ayuda Para nosotros Comerle No puede hacer nada Él está mal Entonces le digo Voy a sacar Dos pollos Y lo voy a dejar Él está más comiendo Porque no No voy a ir a robar También para Él va a ir a robar Para darme a mí No, no puede Porque ese Es el único Vamos Yo saqué Dos pollos Le dije A mi mamá Pídale Y lo voy a dejar Allá Yo lo envío Porque Ustedes van a recibir ¿Cuántos son ustedes? Solo el nene Yo Son dos Vamos a ver Mis niños Que ando por ahí jugando Pablito Si ves Somos cuatro Dos niños Dos Todos Lo bueno es que se unió Todo el grupo Para echarse la mano Si ¿Va? 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 Tengo papito ¿Va? 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 Sí Dejarle dos ayudas La primera es en efectivo De Nora Luz López Pino Ella le mandó la cantidad De 350 cristales Ajá ¿Y yo voy a hacer entre? 100 200 300 20 40 Y 10 50 Ajá Esta ayuda se la mandó Nora Luz López Pino Ajá Y traemos una ayuda Que le traemos unos víveres Que son Es la cantidad de Acá es lo que se gastó en víveres Ahí está la factura 185 quetzales En víveres Y Ella dijo que se le dieran 200 en víveres Pero porque ya no La verdad Íbamos muy deprisa comprando No compramos los 200 Fueron 185 Entonces Y dijo que se le dieran 500 quetzales en efectivo Ajá Entonces se le va a dar Una cantidad de 515 quetzales Porque son los 15 restantes Ajá Tal vez con eso ya pueden ir comprando algo de lámina Digo yo Ajá Esta la manda Evelyn Carrera Y Edio Como aquí me va a anotar tu nombre de todos los nombres de ustedes también para orar por su vida Y le voy a hacer la entrega de 500 100 100 100 300 300 400 400 500 500 10 11 12 13 14 15 515 515 Que tal Estos son los 15 De lo que restó de los díveres Aquí está la factura Eso es gracias a Evelyn Carrera y Edio Y a Nora Luz López Pino Bueno muchachos ya culminamos esta entrega Como nosotros sabemos administrar Sin miedo porque ustedes Yo apuesto en su corazón a ustedes Y traernos esa bendición Yo les agradezco Primeramente a Dios y a ustedes Están haciendo esta gran obra Yo no tengo como pagarles Pero Dios Tiene poder para bendecirlos Porque nosotros Estábamos esperando esta bendición Porque nosotros Oramos a Dios Y le comento que viene más bendición Para su vida Ahí lo haga Yo le dije a él Me dijo él ¿Qué vas a comer? No hay nada Yo tener ya no tengo El pollo Porque ya se terminó Los matutaxingas me curaron Yo dos chichitas comí Eso no es Lo estómago Yo no tengo una obra Y Diana lo pudo salir Dijo Ah bueno Vamos a ver ¿Qué hacemos? Dijo Bueno pidele El ciervo Que se va Dijo Vamos a comer Vamos a ver ¿Qué hacemos? Dijo Esperando que La bendición Viene Y usted lo traiga Pues Dios tocó Su corazón Y todo eso Yo no lo puedo pagar Todo Dios Se va a recompensar A ustedes A mí A mí No van a recibir Nada A Dios Le van a recibir Ustedes Su espacio Su vehículo Todo esto Y ahí le trajimos Lo más esencial Para su día Aceite Papel higiénico Moch Azúcar Arroz Incaparina Frijol Monseca Maya Oro Pollo Mara Entonces eso Eso es lo que Lo que viene Son 185 Que está Le den Bien Espero le den Buen uso Y que Dios Les siga bendiciendo Gracias Hasta la próxima ¡Gracias! Futur 1 2 3